Como gobernador del departamento del Huila y apoyado por el Senado de la República, para nosotros es un honor poderlos invitar el jueves 19 de mayo a las 4 de la tarde, aquí en las escalinatas del Capitolio Nacional al gran concierto folclórico de lanzamiento del número 56 Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambú. Evento de Puertas Abiertas invita Presidencia del Senado de la República.